Lo primero que vamos a hacer es pelar todas las papas y después las cortamos. Ahora lavamos muy bien la carne y la escurrimos. Acomodamos una hoja de papel aluminio en la charola y reservamos. Enseguida agregamos en agua caliente chiles pasilla, chiles guajillo, dos ajos, un trozo de cebolla, cinco jitomates y los dejaremos remojando ahí aproximadamente 10 minutos. Después los vaciamos a la licuadora. También agregamos vinagre de manzana. Dos clavos de olor. Dos pimientas gordas. Una pizca de cominos. Media cucharada de orégano. Sal al gusto y licuamos muy bien todos estos ingredientes. Pasamos la salsa por un colador. Ahora acomodamos los trozos de carne en la charola. Echamos sal al gusto. Y agregamos la salsa en la carne. Acomodamos también las papas. Y una vez así tapamos la charola con papel aluminio. Y metemos la charola al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por aproximadamente una hora y media. O hasta que la carne esté completamente cocida. Así es como ha quedado. Déjame en los comentarios si te pareció la preparación de esta carne con papas. Te invito a suscribirte para más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. Y ya está en la acción de esto. Gracias por ver el video.